Cementerio Maldito Pero a diferencia de aquella, esta cinta falla en todo punto en que se propone. La cinta tarda demasiado en tomar el rumbo, la primera hora la pudieron explicar en un par de minutos, pero metieron en la gran mayoría de escenas relleno que no lleva a ningún lugar, como aquellos flashbacks que tiene la esposa del protagonista, lo cual la única función que tiene es asustar a los espectadores, ya que esto no aporta en nada a que la cinta fluya, y ni siquiera se vuelve a tocar el tema durante la gran mayoría de tiempo. Pero bueno, no todo es malo en este remake, las actuaciones, en especial el de la niña, son buenas. No diría perfectas, pero de que son efectivas, lo son. Cada uno transmite y lleva a cabo lo que el libreto les pide, sin tener que exagerar las expresiones para ser algo dramático, y se agradece muchísimo eso. Ya hay pocas cintas de terror en las cuales los protagonistas exageran a más no poder las expresiones faciales, terminando de parecer más una parodia que algo terrorizco. Y comparándola con la versión ya existente, esta tiene más puntos a favor, como es el cambio de que quien muera sea la hermana mayor y no el bebé, hace de esto más entendible y algo más triste para los protagonistas de la cinta. Quien sufre de esta pérdida y como el padre, no quiere dejarla ir de sus brazos. Es algo que debo de aplaudir al director, además de que la utilización de algunos efectos prácticos para unas escenas me pareció más que bueno. Cementerio maldito, no es más que un pobre intento de hacer dinero de alguna forma, aprovechando el éxito que las novelas basadas en libros de Stephen King han dejado. Pero si no se tiene un buen guión, sustos, suspenso y dirección, hace de esto una película más del montón, la cual olvidaremos en un par de días. Lastima, ya que la cinta prometía ser algo distinto e incluso pudieron arriesgarse más de lo que no hicieron, y eso la vuelve más decepcionante de lo que ya es.